Un asteroide viene hacia la Tierra. Es grande, rápido y está a punto de causar mucho daño. Pero no nos vamos a quedar sentados y esperando el fin de los tiempos. ¡Vamos a contraatacar! ¿Qué pasaría si bombardeamos un asteroide? ¿Salvaría a la humanidad? ¿O empeoraría las cosas? ¿Cómo sería una explosión nuclear en el espacio respecto a una en la Tierra? ¿Y nuestras armas nucleares podrían ser capaces de destruirlo? Esto es, ¿qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si bombardeamos un asteroide. En el año 2175, el asteroide Bennu pasará cerca de la Tierra y hay una probabilidad entre 2.700 de que colisione contra nosotros. Si esas probabilidades no te parecen preocupantes, piénsalo de nuevo. Bennu es más alto que el edificio Empire State y 15 veces más pesado que la gran pirámide de Giza. Y si golpeara la Tierra, liberaría tanta energía como 23 bombas SAR, la bomba de hidrógeno más potente jamás probada. ¿Todavía estás tranquilo con las probabilidades? Bueno, en mi caso, me sentiría más cómodo si tuviéramos un plan de contingencia. Ese plan para la NASA se llama Misión de Mitigación de Asteroides de Hipervelocidad para Respuestas de Emergencia, también conocida como HAMMER por sus siglas en inglés. El plan consiste en impactar cualquier asteroide entrante o detonar una bomba nuclear que lo desvíe de su curso. Pero, ¿será suficiente? ¿Y cuáles serán las consecuencias? Cuanto más pronto podamos descubrir cualquier asteroide que se dirija en nuestra dirección, más seguros estaremos. Por ejemplo, si detectáramos un asteroide entrante con un año de anticipación, solo tendríamos la posibilidad de cambiar su trayectoria unos pocos centímetros para así evitar que golpeara la Tierra. Lo haríamos detonando una bomba nuclear a unos cientos de metros del asteroide para que cambie el rumbo y se aleje de la Tierra. Y si eso no funciona, podríamos explotar este peligroso objeto utilizando la bomba más poderosa en nuestro poder. Pero si algo llegara a fallar antes de que la bomba estalle, las consecuencias para la Tierra podrían ser peores que el mismo impacto del asteroide. Una vez que la bomba nuclear estuviera en el espacio, la población de la Tierra estaría relativamente segura. En el vacío del espacio y sin atmósfera a su alrededor, la explosión desaparecería por completo, aunque la radiación sería mucho más fuerte. Si bien las personas en la Tierra estarían a salvo, quien estuviera en una nave espacial cercana pondría en riesgo su vida. Es por eso que, para salvar la mayor cantidad de vidas posibles, esta tendría que ser una misión no tripulada. Suponiendo que todo saliera bien y que no tuviéramos ningún tipo de motín de la inteligencia artificial, podríamos tener éxito en cambiar la trayectoria de un asteroide, siempre y cuando éste no sea demasiado grande. Para objetos más grandes, tendríamos que recurrir a tácticas más audaces como DART. DART significa Prueba de Redirección de Doble Asteroide. La NASA planea estrellarse contra un asteroide este año 2022 para así cambiar su órbita. El impacto tendrá la potencia de la explosión de 3 toneladas de TNT, y esto podría resultar en la primera lluvia de meteoritos hecha por el hombre. De funcionar, este ensayo serviría como modelo de cómo podríamos responder a futuras amenazas de asteroides. Por supuesto, si se tratara de destruir a Bennu, la bomba que usaríamos sería al menos un millón de veces más fuerte que la que se usaría en DART. Y, antes de que te lo preguntes, sí, tenemos armas nucleares así de poderosas. Lo único que tendríamos que tener en cuenta, después de hacer estallar un asteroide gigante, es la basura espacial. Los escombros podrían dañar nuestros satélites y poner en peligro a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y si trozos más grandes del asteroide colisionaran con la Tierra, podrían crear cráteres de hasta 20 veces su tamaño. El lado positivo es que si la bomba nuclear llegara a estallar lo suficientemente cerca de la Tierra, la radiación emitida sería distorsionada por el campo magnético de nuestro planeta y crearía lo que probablemente sería el espectáculo de luces más bonito que jamás hayas visto. O, si no quieres esperar a que suceda el fin del mundo para ver algo tan fascinante, puedes hacer un viaje al Polo Norte y ver la aurora boreal. Es una locura pensar que bombardear asteroides es realmente un plan de contingencia para la potencial supervivencia de la humanidad, considerando que somos nosotros contra, bueno, casi cualquier cosa en el infinito vacío del espacio. Tenemos que arreglarnos con lo que tenemos. Otra cosa que nos podría suceder es que nos azote una masiva tormenta solar. Pero eso parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.